miren les presento hoy va clay va a ver este spray es a base de fipronil pero lo que les quiero presentar del producto es el caso en qué caso lo utilizamos hoy hoy nos vino este perrito de meses de ano meses tenía un mes y diez días aproximadamente o sea ustedes pueden ver en mis vídeos que yo recomiendo mucho las pastillas antipulgantes garrapata de las marcas que están disponibles en mi país nicaragua no tenemos lo tilaner que es la que se puede dar para perros que pesen menos de dos kilos entonces cuando hay mascotas que no pesan dos kilos y tienen menos de dos meses a veces la gente me pregunta doctor ahí como hago para controlar las pulgas y garrapata en ese tipo de mascota utilizamos este tipo de spray en esta ocasión yo estoy usando back late ustedes pueden ver como yo lo estoy aplicando porque esta mascota salió full venía pero cargadísima de pulga y garrapata ustedes lo van a poder notar en el vídeo miren lo que me gusta de back late es que una vez aplicado el producto las pulgas empiezan a caer muertos se llama efecto de volteo el efecto del back late el efecto de volteo el back late es rapidísimo o sea sólo el producto el líquido toca la pulguita y la pulga le empieza a suceder eso que ustedes están viendo en el videíto ustedes van a ver que mientras nosotros estamos aplicando el vídeo en todo el cuerpo bueno eso sí back late se debe aplicar en todo el cuerpo obviamente vamos a evitar los ojitos la naricita y la boca miren que las pulgas una vez que se sienten atacadas por el producto empiezan a huir a las zonas donde es más difícil aplicar el producto miren la carita de ese perro como andaba pura pulga pura pulga pero vean la técnica que nosotros utilizamos para poder aplicar el producto en esa zona yo me pusieron un poquito de líquido en los deditos y ellos se lo junto ahí están las pulguitas cayendo muerte citas miren como empiezan a convulsionar lo bonito del fibronil que esa pulga ya muere sin poner huevo miren las orejas como las andaba esas son garrapatas y son pulga ahí estamos aplicando directamente sobre las pulgas y la garrapata el spray ahí vieron como se cayó bueno eran muchas pulgas cayendo entonces por eso la cámara no pueden enfocar muy bien donde están cayendo todas después se las vamos a enseñar todas vamos a la otra orejita miren esa oreja va corriendo una pulga ahí están las garrapatas pegadas en la orejita del cachorro y ahí mismo nosotros venimos y aplicamos el spray en las mascotas que son de pelo negro es como un poquito más complicado ver las pulguitas pero miren miren en lo que yo les voy hablando y estamos aplicando el vídeo como están cayendo las pulgas como están cayendo las pulgas ya para morir ya muerta entonces estamos aplicando en la zona donde la pulga está acá están huyendo y así poderlas atacar todo para que el producto sea así de efectivo como ustedes lo ven hay que aplicarlo en todo el cuerpo miren ahí están las pulguitas estamos aplicando un poquito más este producto no es tóxico o sea se pueden aplicar en perros y gatos a partir del primer día de nacido porque sólo se queda a nivel de la piel no se absorbe así que tiene un margen de seguridad muy muy alto así que usted lo puede aplicar con toda la confianza de el mundo y controlar las pulgas y garrapata en perritos que son tiernos prácticamente que son neonato o perritos que no cumplen con el peso ni le da para aplicarle alguna pastilla o isoxasolina venido estoy aplicando ahí los dedos me quedan puras pulguitas pero la ventaja de esto es que las mata y que la mascota se mantiene protegida durante 30 días o sea que ya está dentro de 30 días yo no voy a aplicar nuevamente ese spray mire en la zona del ano ahí les encanta esconderse la garrapata así que decidimos aplicarle por ahí ahí están cayendo las garrapatas miren están cayendo las pulgas perdón están cayendo las pulguitas las pulguitas miren qué montón los sacudimos un poco para que la bote toditita las pulgas y las pulgas que todavía no han caído las van a andar botando durante todo el lapso del día de hoy y ese animalito pues ya prácticamente quedó libre de pulgas y garrapatas las garrapatas tardan un poquito más en caer pero siempre se mueren así que un 100 abaclar